La robótica es fundamental en muchos aspectos, porque definitivamente para los niños es un estímulo muy grande. Aprenden los niños a hacer proyectos juntos, a desarrollar partes de su mente, ¿verdad? La parte de esa de la analítica, aprender también a trabajar en grupo, a empezar un proyecto y terminarlo. Cuéntanos primero, Claudia, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo comenzó esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa comenzó por unos padres que estábamos enamorados de la robótica y sobre todo enamorados de nuestros hijos el año pasado. Ellos participaron en el mundial de Lodgeville, Kentucky, en Estados Unidos, en mayo del año pasado, y ocuparon el quinto puesto. Y pues queríamos que ellos continuaran, y pues no había una fundación, cierto, que le pudiera prestar todos esos requerimientos a estos niños en ese momento. Y pues iniciamos este proyecto cinco padres, o sea, cinco grupos de papitos. Y los niños continuaron trabajando, implementamos otros sistemas como para dar más apoyo a niños de colegios distritales, y los atraímos con, los atrajimos, perdón, con clases presenciales en el programa Arduino. Sí, no, ya, a marzo de este año, nosotros iniciamos en julio del año pasado, a marzo de este año ya teníamos 35 niños. ¡Wow! Yendo todos los sábados. Niños que van de edades desde los seis hasta los 16 años. Y también ya había adultos. Aparte de eso, ya había muchos adultos también que se empezaron a interesar y a enamorar de esto. Y decían, no, no importa, venimos a las clases con los niños también, porque eran los principios básicos que ellos querían. Bueno, profesores sobre todo, porque pues ahora mismo, pues con la coyuntura del COVID, pues esto ha quedado en stand-by. Pero a los colegios distritales y a colegios privados, pues la robótica ha sido una disciplina que ha atraído muchos adeptos. Y no todos los profesores están capacitados. Entonces, iniciamos con vacacionales para los profesores y demás. Bueno, fantástico. Hay alguien que te quiere saludar y es nuestro querido Yejito, nuestro robot. Vamos a darle el paso a él para que te salude, Claudia. Adelante, Yejito. Hola, tía Carol. Estoy muy feliz de estar un día más con todos ustedes. Pero antes me gustaría darles la bienvenida a la Fundación Ico Robotics. Según tengo entendido, ya han ganado varias competencias y que actualmente somos los campeones nacionales en robótica VEX. Quiero darle la palabra a su fundadora y directora, la señora Claudia Martínez y a los jóvenes Miguel Ángel Sota Martínez y Leonardo Esteven Ortiz Rico. Bienvenidos. Gracias, Yejito. Bueno, los jóvenes no pudieron participar el día de hoy, pero definitivamente tenemos esa entrevista pendiente y vamos a querer que tú, Yejito, le hagas la entrevista. Yo tengo entendido que Yejito también te tiene una pregunta. Vamos a ver cuál es la pregunta, Yejito. Mi pregunta es, ¿qué cualidad de sus actitudes deben tener los niños que están interesados en hacer parte de este programa y desde qué edad pueden participar los niños interesados? Bueno, ahí va la pregunta, Yjito. Bueno, claro. Los niños pueden participar desde los seis años. Ponemos esa edad porque pues ya saben leer, ya saben escribir, ¿cierto? Y pues ya están un poco más calmados para comenzar. Y la única actitud que tienen que tener o lo único es la motivación, o sea, que les guste. Solamente eso, que sean niños aplicados y que les gusten. No tienen que ser buenos en matemáticas, no tienen que ser buenos en física, nada de eso. Te pongo un caso puntual. Tengo varios niños que los papás, pues tenían problemas con ellos académicamente en el colegio, ¿cierto? Y fueron a la fundación y los papás nos han dado las gracias y nos han dicho, mira, esto ha sido un cambio total. El niño se me ha motivado, los profesores me han preguntado que qué le hemos hecho al niño porque ahora está bien en matemáticas, están bienes sociales, está bien en lenguas. O sea, esto los ha motivado muchísimo porque es algo integral la educación que nosotros estamos brindando aquí. Y que además este tipo de clases favorece a la atención en los detalles, ¿verdad? A que si perdiste una pieza, entonces no funciona. Entonces ellos tienen que tener mucho cuidado con los detalles. Es algo secuencial y concentración. Todo eso, pero me parece increíble porque yo creo que muchos niños sufren con la matemática porque a veces se queda de una manera demasiado abstracta. No se enseña de verdad cuál es el uso de la matemática en cosas más avanzadas. Entonces me parece increíble tener algo táctil, algo físico, donde los niños pueden ver cómo funciona la matemática y cómo funciona la física. Así es. Sí, ellos lo ponen en práctica y sobre todo porque nosotros tenemos unos profesores bastante amigables y pedagogos con ellos que les enseñan desde la parte divertida. Porque la robótica tiene que enseñarse con diversión, sobre todo para los niños. Entonces ellos primero arman los carritos a control remoto. Des tiene un tutorial muy bueno y aparte con Arduino también armamos el carrito. El primero lo que le armamos a ellos, que los llamamos mucho la atención, es un carrito a control remoto donde ellos mismos lo van a armar desde las llantitas están sueltas, toda la base, todo lo arman ellos. Entonces ellos apersonan mucho a eso y se enamoran mucho más porque dicen eso lo armé yo, ese fue mi carrito, es mío desde todo. O sea, lo van a ver completamente y ellos salen con esa inquietud y después ya continúan. Armamos también un futbolito donde también el portero era con sensores y el portero te paraba las bolitas que le lanzabas. Entonces los niños también. Toda esta parte que comienza desde la diversión le va incrementando a ellos pues la experiencia ya educativa como tal. Quizá eso va a ser el reemplazo de Vieira en el Junior. Voy a darle paso a Cyril Guaidó que es nuestro especialista en tecnología. Adelante, Cyril. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, Claudia. Mira, como dice todo el equipo, esto es una cosa supremamente emocionante escuchar. Es una cosa que incluso con Abel González hablamos muchas, muchas veces de querer tener aquí en Barranquilla. La cosa de la robótica para mí es que cuando tú mezclas, la gente piensa en la parte tecnológica. Tecnológica en cuanto a informática, ¿no? Y programación y cosas así. Pero la verdad es que mezcla un aspecto creativo con tecnología con también mecánica. Porque hay el aspecto mecánico de ese robot también que es excelente. La cosa que quiero preguntar es lo siguiente. Con una persona que en los años 70, o al final de los 70, o principios de 80, yo empecé a programar. Y en esa época para los niños aprendí a programar era muy diferente. Pero mi hermano y yo tuvimos la oportunidad por mis papás estar en la tecnología. Y ver después el desarrollo de informática y programación robótica. La cosa que pregunto es lo siguiente y lo que me he dado cuenta aquí. Hay mucha gente que están estudiando en el Simón Bolívar y estudian informática y estudian programación. Pero cuando salen ya a trabajar profesionalmente, hay más que todo puestos de administración de sistemas. Y no hay tanto puesto de programación. Crear este talento que han pensado realmente que son los próximos pasos para estos niños al aprender esto, ¿no? Después, porque me imagino que parte de esa emoción que describiste es ahora visualizarse un poco en un futuro haciendo esto. Y están desarrollando un amor para esto. Que han hablado con diferentes entidades de cómo esto puede quizá crecer e ir más allá. Bueno, nosotros en este momento estamos tocando... Bueno, iniciamos hace poco porque si te das cuenta, pues teníamos apenas ocho meses de iniciado cuando pues estamos, digamos que paralizados ahora mismo por el tema del COVID. Pero ya hemos ido a diferentes colegios distritales y teníamos una cita ya con la Secretaría de Educación de aquí del departamento para hablar con ella para poder llevar a diferentes niños, ¿cierto? De los colegios distritales sobre todo, pues la robótica como tal, para que ellos puedan estudiarla y para que les sirva para un futuro. Los niños que ya tenemos acá en la Fundación, la mayoría quieren estudiar ingeniería mecatrónica. Ya ellos lo tienen visualizado, o sea, los más grandecitos, los que tienen 15, 16 años, pues hemos hecho el sondeo y todos nos han dicho lo mismo. Sí, ingeniería mecatrónica o programación, porque hay unos que son muy buenos ya programando en los diferentes programas como el de VES, el de VES Estudio Coding, que es el que se manejan, y ellos hasta ya, hay uno que ya superó hasta al COASH, ¿ya? En programación, o sea, que es un niño que tiene mucho talento. ¿Cómo se ven los niños en el futuro después que ya entran a la universidad? Sí, los niños, pues que tenemos los mayorcitos, como estaba comentando, quieren estudiar ingeniería mecatrónica y programación, ¿ya? Ellos ya se ven visualizados en esto. ¿Qué pasa con lo que nosotros estamos brindándole a los niños? Le estamos dando las herramientas, ¿cierto?, para que ellos puedan ver desde ya a qué se pueden llegar a dedicar con esto. En los torneos que hemos participado, nuestros niños han presentado proyectos de investigación, en el caso, por ejemplo, del torneo de esta época, ¿cierto?, de 2019-2020, lo presentamos en octubre, finales de octubre en el nacional, y obtuvimos el primer premio, ¿cierto?, en el proyecto de investigación, que era un brazo robótico para cortar la pringamosa, ¿por qué?, porque uno de los niños que tenemos aquí fue a la feria de Japón, a la feria de las ciencias en Japón, en noviembre del año pasado, con un té que hacen unos niños del colegio de Sabana Grande, en base a la pringamosa. La pringamosa, que es una planta, ¿cierto?, que la gente piensa que no, es malo, es maleza, y si la toco... Te puede dar alergia, te puede dar... Exactamente. Hay gente alérgica fuertemente a la pringamosa. Exactamente, por el ácido fórmico que ella tiene. Pero, ¿qué pasa?, la pringamosa tiene muchas propiedades, es antidiurético, es antiinflamatorio. Nosotros le hicimos pruebas fisicoquímicas, y tiene hasta 17% de proteína, o sea, que sirve como alimento. Sí, entonces, esto, los niños de Sabana Grande, en conjunto con Miguel Ángel, estuvieron trabajando en esto, pero entonces se les dificultaba para recoger la planta, la hoja, porque como comprenden, pues ella es bastante urticante. Y diseñaron ese robo también. Entonces, ellos ya han hecho dos robos que, digamos, que le sirven a la sociedad, ¿cierto?, para temas investigativos. Primero fue este, el de la pringamosa, en el cual ya han ganado dos premios, porque ganaron en el nacional y ganaron en el suramericano también como mejor premio de investigación, en el cual hacen todo un libro. La cuestión es que cómo mostrárselo, pero esto es un libro completo con bibliografía y de todo, anotaciones de ellos, de su proceso de diseño, cómo fueron su lluvia de ideas, cómo se deciden cuál van a escoger, si es un diseño triangular, si es con barras invertidas, en fin, todas las propiedades que va a tener ese robo. Y tú estás hablando de niños que no pasan de los 15 años, señores. No pasan. El mayor tiene 15 años. Imagínate. ¿Cómo fue esa experiencia en Japón? Los cálculos. Ah, bueno, la experiencia de Japón con Miguel Ángel fue bastante educativa para él. Quedó enamorado de Japón. Quiere volver a Japón. Si por él fuera ya estuviera viviendo en Japón, comiendo noodles a toda hora, porque se quedaron encantados con los noodles. Pues allá estuvieron en un colegio, pues no lo sé pronunciar, Raminiscan, algo así, donde hay la mayor feria tecnológica y de ciencias que hace Japón, donde van niños de España, de todos los países y de Latinoamérica, nada más fuimos nosotros. O sea, fue Miguel Ángel, nada más fue el único invitado de Sudamérica. Ellos no han invitado. De todo el continente. De todo el continente. De todo el continente, nada más invitaron a Colombia, en este caso por medio de la Fundación Global, que está en Medellín, y ellos a su vez escogieron a Miguel Ángel por el proyecto de investigación que ellos presentaron. Miguel Ángel fue el único que pudo asistir por temas, pues de patrocinios. Sí, claro. ¿Ya? Claro. Porque de todas formas... No es fácil. Es un curso alto ir a Japón. Entonces, ellos han estado trabajando en eso. No solamente se han quedado en la parte de las competencias, sino que han ayudado, por ejemplo, a recoger la planta de la pringamosa, y ahora con la coyuntura del COVID, pues diseñaron el asistente robótico médico, que es el robot que lleva a pacientes no graves, sino pacientes que pues deben estar aislados, pero que están lúcidos y demás, ¿cierto? Les puede llevar medicinas, pueden llevarle el termómetro, pueden llevarle las diferentes... O hasta la comida, estoy viendo allí en el video. Sí, llevan la comida, pueden llevar una bandeja completa con su comida, de tal forma que los médicos y las enfermeras no tengan contacto con ese paciente. Increíble eso. Esas son las maravillas de la robótica. Bueno... Pero lo que quería decir, que no hay duda que esta generación de estos niños van a ser los que nos van a ayudar con la solución. Ya lo están haciendo, pero todavía más en el futuro con las soluciones para situaciones como esta del coronavirus. Porque los robots definitivamente van a formar un papel importante. En nuestra sociedad. En nuestra sociedad que ya está forzada a implementar más la robótica, ¿verdad? Y lo otro es que... Una pregunta para Claudia. Sí, claro. Bueno, me parece increíble que han hecho esto por su propia voluntad, este grupo de padres. Pero también, de otro lado, me da un poquito de tristeza, porque la realidad es que mucho de lo que ustedes están enseñando a los niños también ya debe ser parte de la educación de los colegios. Porque si de verdad queremos un barranquilla digital en el futuro, tenemos que estar enseñando los niños, las próximas generaciones, los lenguajes tecnológicos, justo después del español, en mi opinión. Entonces, y yo creo que los estudios han comprobado que lo más temprano que tú empiezas a enseñar a estos niños cómo hacer estas cosas, lo más fácil es para ellos. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de quizás tratar de involucrar esta educación ya en colegios públicos y privados? Bueno, ha sido bastante complicada, la verdad. La mayoría de los colegios pues no nos dan siquiera ni siquiera la cita. Nos dicen, no, estamos ocupados, venga después. Han estado algunos colegios interesados, pero en el momento en que planteamos pues que tienen que traer a los niños a la fundación o si desean que nosotros vayamos hacia ellos, pues eso conlleva unos costos correspondientes de transporte, del material y de todo y hasta el momento no se ha concretado nada. Sí sabemos que por la parte de la educación distrital tienen que los profesores capacitarse y en eso comenzamos. Ya ahora al 22 de marzo teníamos nuestro primer vacacional ya con profesores. Iban a venir profesores de Cartagena, de Polo Nuevo, de Montpós, imagínense, de Barranquilla nada más había uno solo interesado. O sea, venían más de afuera que de aquí a brindar, pero ya teníamos 15 profesores inscritos que iban a participar porque ellos nos decían tenemos que ser replicadores en nuestros colegios y los niños ya están pidiendo eso como clase como tal porque ya hay niños. Estos profesores, los 15 que venían que eran la primera tanda porque iban a haber tres vacacionales consecutivos con 15 profesores cada uno, los primeros 15 me decían eso, necesitamos multiplicar en los colegios para que esto sea así como tú lo dices, Barranquilla Digital. En Barranquilla necesitamos la cita con la Secretaría de Educación para nosotros poderle mostrar nuestro programa y que vea que verdaderamente queremos llegar a todos los niños y que los costos no son elevados. Nosotros estábamos hablando de que estamos cobrando 60 mil pesos por niño mensual para los colegios distritales, o sea, imagínate. Imagínate. Sí, sí, sí. Eso no es... Sí, adelante, Iván. La pregunta es ¿qué tan difícil es conseguir estos materiales para poder, o sea, montar toda esta infraestructura de los robots y todas estas cosas? ¿Es muy difícil conseguir los materiales aquí en Colombia? Bueno, en Barranquilla son un poquito más costosos que en Medellín. Medellín nos lleva a esa gran ventaja. Entonces, nos toca estar pidiendo en Medellín y toma siete días aproximadamente en que lleguen los pedidos, en lo que estamos hablando del programa Arduino. VES ya es, digamos que es la parte comercial, VES ya es mayor y VES es una franquicia norteamericana y pues sí, nos toca un poquito más costoso, son más costosos, lo que es la parte competitiva. Pero ya este año íbamos a iniciar en la parte competitiva de seguidores de línea, ¿ya? Que también los niños acá en Colombia ya han viajado afuera. Nosotros no, pero sí conocemos otros niños que ya han salido, sobre todo de la zona de Antioquia, que es la que lleva más ventaja pues a nivel de Colombia en la parte tecnológica y digital para los niños. Ellos ya han viajado, nosotros íbamos a compensar a hacer, pero bueno, aquí estamos paralizados por el tema de COVID, pero continuamos en la parte digital, en la parte virtual. Exactamente, eso era lo que quería preguntarte para terminar, que nos digas dónde se pueden comunicar contigo los padres interesados. Sí, claro, me pueden llamar al 320-571-5827 y también nos pueden encontrar por todas las redes sociales. Nosotros somos Fundación IQ en cualquiera, en Twitter, en Facebook, Fundación IQ y así nos encuentran. Perfecto, porque las clases ahora se están haciendo digitales, ¿no? Digitalmente. virtual, todas son virtuales, al momento tenemos varios niños dictándole las clases virtuales. La cuestión es que con la robótica es mucha práctica también, entonces lo que estamos haciendo es que los niños se inscriben, nosotros les mandamos el kit a su casa y por medio de las plataformas ya digitales que tenemos, el Zoom y demás, el profesor les da la clase, Google Meet, el profesor le da la clase y le va diciendo, bueno, este proyecto lo vamos a hacer con estos materiales, escoja tales, tales, y les vamos explicando paso a paso. paso para que el niño también lo pueda hacer en su casa. Bueno, es definitivamente una buena opción, mantiene a los niños ocupados, interesados, concentrados, así que pueden contactar de nuevo a Claudia Martínez a través de las redes sociales, como ya lo mencionó, Fundación IQ. Bueno, y Yayito, te va a despedir con estas palabras. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por promover la robótica en nuestra ciudad. Definitivamente no queda duda de que nosotros los robots estaremos más activos por estos últimos tiempos. que nos vemos en la ciudad. Gracias.